Pero bueno, como les decíamos, este es el sector del stream, este va a ser nuestro nuevo setup de la MDS, contamos con tres computadoras, bueno acá tenemos una pantalla chat que está pegada ahí, como les dije, miren, esto del coso, yo lo voy girando así, y va girando a cuánto voy girando el dedo, ¿entienden? ¿Entienden? Es táctil, es táctil. Aestic, esto es Aestic. Aestic, gracias a Loki, gracias a Loki Guacho que nos regaló este escritorio, muchas gracias, le mando un saludo muy grande a Loki que sabía que nos mudamos y nos regaló este escritorio increíble, que la verdad, conectarlo fue un dolor de huevo. Conectarlo fue un dolor de huevo, ir a buscarlo también, traerlo y desarmarlo también, pero bueno, le damos un extra, así que quedó hermoso, la verdad, yo muy contento porque está increíble. La verdad que quedó increíble, bueno, contamos con tres computadoras, cada computadora tiene su micrófono, tiene su teclado, su mouse, como ven acá, no sé si se llega a ver por la cámara, acá tenemos una impresora que van a decir, ¿para qué mierda tiene la MDS una impresora? Recuerden que tenemos nuestra propia indumentaria, que acá, ponele, tomamos un pedido del merch, sale el pedido por acá, lo empaquetamos y se lo mandamos a la puerta de su casa. Así que, todo aquel que quiera la indumentaria MDS, www.mdsmerch.com.ar y ahí tienen todos los talles, todos los diseños, todo el store disponible, pueden chequearlo ahí.